El edificio de la gobernación del Guaviare entró en alerta, se rompieron los enchapes del cuarto piso y se aumentaron las grietas. ¿Qué dice el vocero del Cuerpo de Bomberos, Raúl Malagón? No estamos siendo alarmistas, no estamos generando pánico. El Procurador Regional del Departamento del Guaviare, Michael Torres, hace acompañamiento en la recuperación de los niños indígenas quienes reciben tratamientos para la drogadicción en Villavicencio. La Procuraduría Regional Guaviare, en el marco de la acción preventiva que adelanta a fin de garantizar el restablecimiento de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, que visitó la clínica Renacer en el municipio de Villavicencio, Meta, a fin de garantizar y vigilar el avance en el proceso de rehabilitación de los menores Nucat y Jiu. Noticias importantes entregó el representante a la Cámara, Alexander Bermúdez, relacionadas con la socialización de los trabajos de pavimentación en el tramo Retorno Calamar, que se realizará en los próximos días. Yo creo que los guaviarenses nunca olvidarán del año pasado, en el último Confis fue donde se asignan los casi 200 mil millones para la vía, el tramo entre el Retorno Calamar, en el Polideportivo de la Inspección de la Libertad. Ahí se va a hacer la socialización, esto lo está convocando en vías con el constructor. Todos ya hoy estamos anunciándole para que asistan. Estas y más noticias las encuentran en nuestra página web www.guaviareestereo.com. Los invitamos a que se sigan suscribiendo a nuestro nuevo grupo en Telegram. Estamos creciendo todos los días gracias a usted, Guaviare Estereo. Así nos encuentran en Telegram y en todas las redes sociales. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.